Nos encontramos en Bioparque Estrella, el parque temático más grande de México. Vive tu lado salvaje en el Serengeti Safari, donde estarás cara a cara con las especies más espectaculares. Descubre paraíso de jirafas. Disfruta de la nueva tradición Leones Bárbari y Elefantes dentro del Safari de Bioparque. Busca la promoción en Tienda Soriana y descubre todo lo que Bioparque Estrella tiene para ti. ¡Bioparque Estrella tiene para vivirlo!